Equipo, el encriptador del peregrino 2 ha caído en coma. ¿Sus lanceros vuelan a ciegas? Eso da igual, Haluk. Tenemos un titán, joder. Miller, céntrate en lo que estás haciendo. ¡Deprisa, novato! Nos vendría bien algo de ayuda. Voy para allá. ¡Aguantad! ¡Vey! Ahí es co... Equipo, novedades. Esto no va bien. Tenemos muchas bajas. Vibranceros abandidos. Encriptadores en coma. ¿En coma? Después de haber oído el límite. ¿Qué tal vas tú, Faye? ¿Estás bien? De momento. Pero yo también lo ojo. ¿Qué tal? ¡Eh, Miller! ¡Veo a tu titán! Este cataclismo no para de crearlos. ¿Faye? ¿Sigues ahí? Sí. Más adelante hay branceros abatidos que han enviado señales de auxilio. Son los del peregrino 2. Sus alabardas necesitan reparaciones. Ponlos a volar. ¡Veo a tu titán! ¡Veo a tu titán! ¡Veo a tu titán! ¡Aguanta! ¡Tu encriptador está en coma! ¡Estoy contigo, librancero! ¡No vamos a llegar al tercer otacio! ¡Hay que intentarlo! ¡Te he ocupado de los tres libranceros! ¿Ahora qué? ¡Avanza y reúnete con tu equipo! ¿Cuánto me llevará y por dónde? ¡Hay un titán ahí arriba en el puente! ¡Aquí arriba también tenemos uno! ¡Lo sé por todas partes! ¡Tengo que dar un roteo! ¿Por dónde? ¡Hey! ¡Da igual! ¡El titán se acaba de cargar el muro! ¡Ahora tengo un atajo! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Entendido! ¡Voy para allá! ¿Cuánto me falta, Faye? ¡Faye! ¡A ver! ¡Comíelo por la izquierda! ¡El himno quiere consumirme! ¡Quiere enseñarme! ¡Faye! ¡Espabila! ¡Necesitamos información! ¡Oh! ¡Disculpad! ¡Todo el equipo del Peregrino 3 ha caído! ¡Mira! ¡Retrígate! ¡Vamos a intentar flanquearlo! ¡El equipo del Peregrino 4 huye en retirada! ¡Parece que la misión va a franquear! ¡Date prisa! ¡Eso intento! ¡Lo juro! ¡Todo ha salido mal! ¡Se acabó! ¡Volved! ¡Retirada! ¡Estoy haciendo el himno de la creación! ¡Ey! ¡Tenemos que retirarnos! ¡Nosotros estamos bien! ¡Avanzamos! ¡De acuerdo! ¡Ahí estás, novato! ¡Ven aquí! ¡Ven ya ordenada la retirada! ¡Vamos bien! ¡Ya casi estás! Te digo, hay que retirarse. Mal asunto. Ha caído. Lo siento. ¡Esa cosa va a caer! ¡Vamos! ¡Atae! ¡No! ¡Volved al peregrino! ¡Se acabó! ¡Puedo hacerlo! ¡Míralo, Fake! ¡Hay que silenciar el cenotafio! ¡Por favor! ¡Apenas puedo aguantar! ¡Pertirarse no es una opción! ¡Ahora no! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No! ¡Seguimos! ¡Solo quedamos nosotros! ¡Piensa en Miller y Ader! ¡En todos! ¡No seas cobarde! ¡No lo soy! ¡No! ¡¿Quieres seguir hasta que me maten?! ¡¿Hasta que me maten?! ¡¿Que nos maten a ambos?! ¿De dónde?! ¡Ha venido eso! ¡Vamos! ¡Ve y volvemos ya! ¡No! ¡Nos ha vencido! ¡Haluk no podrá! ¡Ni se te ocurra sacarme de aquí!